Balón, se ofrecía también Jarolin, de nuevo Madavikia, adelantando el esférico sobre Trotschowski. Ahí Madavikia dentro del área, puede buscar el remate y el balón al fondo de la portería. Gol de Madavikia, ya lo decíamos, es un hombre que tiene mucha llegada y aquí ha estado la primera aparición y el primer gol. Pues fíjense, jugando de lateral, este hombre es capaz todavía de desengancharse de su posición y llegar hasta posiciones de gol como si fuera un delantero. Luego la definición es perfecta, qué gran jugador el Madavikia, sorprendentemente no era titular a principio de temporada, un jugador que ha sido nombrado mejor jugador de Asia y que es fundamental para el Hamburgo, a mi juicio. Qué velocidad, cómo se marcha del central, luego el portero le aguanta en la salida, yo creo que puede hacer algo más. Quizás es verdad que está muy cerca, pero el portero no tiene el reflejo suficiente como para sacar ese balón. En cualquier caso, todo el mérito para Madavikia que realiza una acción sensacional partiendo desde el lateral. Bueno, pues el iraní que consigue adelantar al Hamburgo a los cinco minutos de juego de esta primera mitad y sin duda problemas para Klopp.